a la luna está haciendo un colegio coy 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 están buscando comida muy bien mira ese carrito ese carrito mira un pájaro ok dos tres dos tres 2 ¡Gracias! 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 ¡Mafono! ¡Gracias! 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 ¡Bianca! ¿Tú nadaste hoy? ¡Dónde está el barco! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi luna llena Mi luna llena Buenos días Buenos días Mira, estábamos ¿Qué? Estábamos, estábamos ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vejo en la piscina! ¡Yo quiero! ¿Tú nadaste en la piscina? ¡No! ¡Yo nadé! ¡Yo nadé con una niña! ¡Yo nadé! ¡Yo nadé! ¡No! ¡No! ¡No!